3, 2, 1 Esa es una intensidad y un buen ritmo Trata de extrares alímicos Que se noten con tu operaciones y la claridad Ahí hay eso Este ron está en el tablero, está en el tablero Dame la cámara, dame la cámara Dame la cámara, dame la cámara Dame la cámara, dame la cámara Se puede que tiene que bajar, mínimo 6 veces Este es el barrio, se empieza a rebotar Ese es el barrio, se va a bancar Este es el barrio, se va a encender Esto que no se va a bancar Y hasta luego... ¿Vale? Este es el barrio que es el barrio que es la que se dice Se hace igual al barrio que no se dice Vamos a dejarla Y ya está todo Seguro el ojo Dame entrar y salida, dame entrar y salida Echa con tres y sale El golpe y sale Abre la combinación Ya se ha cortado, esta tabla y suelo Patea el puño, eso Patea el puño Patea el puño y sale Ahí si No va la misma córmula, patea el puño El nuevo puño primero Patea el puño, ahí si El alto, tiene fuerza Recuerda El alto, tiene fuerza Recuerda Tiene fuerza El amplio Seguro el amplio Seguro el amplio Seguro el agujero Y salta de corte pasara En este minuto está grabando y aquí uno de los señales se podrían ir, y así lo ven los puestos. Tenía que pegar igual tiempo al patrón bravo. 10 segundos. Ándigo. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Vamos, vamos un momento. Ahora sobre el mismo. Ahora que quieras poner esto, te digo más. Tiene instrucciones. Vamos, hay que limpiarlo. Bueno, son los primeros segundos, vamos. ¡Gracias! Ahora vamos a rodar y lo que pasa es que si siente va a ir a la espalda No vengo a la espalda No vengo a la espalda No pueden sostenerlo Tengo los mojones Y uno de los golpes Bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, ahora viene un plato. Treinta segundos. Treinta segundos. Treinta segundos.